Yo ya tengo ganas de la playa de allí Tu papi te va a guiar Como ustedes saben Iker no conocía la playa y bueno Alonso me dio esta sorpresa y de paso a Iker también porque ya saben que cumplimos en septiembre Y quiero que vean la carita que hace cuando se da cuenta que está frente al mar La verdad es que no sé chicas siento súper súper bonito y obviamente agradecida con mi amorchito por el detallazo Y quédense al final porque les tengo la noticia de la que les estuve diciendo el día de hoy Como ya vieron el Iker neta no le tiene miedo al mar y él andaba de aquí para allá y se aventaba y de muertito nadaba Y o sea la verdad es que agarró un buen de confianza y vean ahí volado con el papá para todos lados Aquí habíamos venido a una isla ya saben que el papá compró yate y todo es ese que se ve del lado derecho para consentirnos obviamente así que aquí estamos Y vean al Iker pareció un camaroncillo en el mar Aquí decidí darle una noticia no solo a él sino a Alonso también y ya se la había dado a él pero sin dársela a Iker para ver qué piensa Oye 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 ven 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 ¿Qué pasó? ¿Te ha encantado la playa? ¿Sí? Oye ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Hoy nos íbamos a ir a mi amor no te lo vamos a hacer aquí ya nos vemos en la casa Sí ¿Te quieres ir? ¿No? ¿Qué crees? ¿Qué? Te debo una sorpresa Sí Nos vamos a quedar dos días más ¿Te gustó? ¿Sí o no? ¿Estás feliz o no estás triste? Ok Órale pues Te gustó Gracias.